Buenas, pues aquí estamos hoy en otra tarea, en otro trabajo. Cada día tenemos uno. Hoy estoy aquí recogiendo unos sarmientos en la viña, esta de espaldera. Se terminaron de podar ayer, bueno, de podar no sé si fue ayer, de echarlo ahí al centro de la calle si fue ayer, no sé si un día antes, un día o dos días, antes terminaron de podarla, así que, pues aquí estoy sacando hoy los sarmientos. Aquí vamos con la jaula esta, ahí, nada, ahí va, sacando los sarmientos a las orillas, para luego pegarle fuego. Se han escapado unos pocos, ahora volveré a por ellos. Como voy grabando, veo que está corriendo para atrás. Madre mía, está la tierra más seca. Uff, no llueve porque no quiere. Y hace muchísima falta el agua. Mirad cómo está ahí ese bancado. Está de barbecho y se le labró en septiembre, o por ahí sería, para que comiera el canao y nada, como no ha llovido, pues no hay nada acá. Así que, ya lloverá. Y ahora aquí han cortado los dos pinos que hubo aquí en Vicentio, bastante grande. Y ahora están sacando la madera, recogiendo la madera y todo eso. Mirad cómo quedó, no sé si se ve ahí enfrente, quedó todo eso, ahí está rica, todo eso, perro y todo. Eso me da todo limpio, un incendio, como aquí un incendio bastante grande. Hace ahora, este verano va a ser dos años. Un año en julio. Así es que, mirad, ahora están limpiando todos los pinos que se quemaron, toda la madera, recogiendo todo. Así que, pues nada, voy a echar aquí hoy el día y recoger todos los sarmientos. Hoy no, no acabaré, porque hay que venir mañana otra vez, ya yo creo que sí, un par de días no completos. Lo terminaré. Así que, pues, sí que medio nublado, no hace frío, hace, hoy hace buena temperatura. Y no, el sol no está de fuera, sale como ojear de sol y... pero no sale el sol. Así que, pues, ya está aquí un rato. Ahora estoy aquí, que al lado, aquí al lado, ahí abajo va el río. Ahora después, cuando pare a comer, os lo enseñaré. Luego hay un trozo del río. Mirad, ya he parado a comer y he venido aquí para enseñaros el río, como os he dicho. Por aquí baja el río para abajo. Este es el río Mundo. Por aquí... Mira, por aquí viene el agua del trasvase Tajo Segura. Aquí, no sé lo que habrá, 5 o 6 kilómetros puede haber... Por ahí, de aquí a aguas arriba, está el embalse del talave, que es donde desemboca el trasvase Tajo Segura. Entonces, ahí, en ese embalse desemboca y baja por aquí, por este río, río Mundo, que es el afluente del Segura. Y, no sé, otros 20 o 30 kilómetros más abajo, está el... bueno, un poco antes de esos 20 o 30 es donde se junta con el Segura, donde ya hace la junta. Y, un poco antes de donde junta, un poco más arriba, está el embalse del Camarillas. Que allí es otro embalse que baja para abajo, ya. Por el río Mundo, hasta que ya allí, un poco más abajo, se junta con el Segura, ya. Hacia Murcia y... Y la Vega Baja de Alicante, y no sé si también riega algo de la parte de Almería, todo. Todo el agua esta que va para abajo. Así es que... Hoy viene... Decir que viene alto, se ve que están soltando bastante agua, otras veces viene un poco más bajo. Y ya está. Pues vamos a ver... A ver si como. Mirad aquí, aquí hay un... Se sigue bajando por aquí, aquí hay un rápido. Y ahí baja con un poco más de corriente, más rápido. Todo esto, como he dicho antes, se quemó hace un año y medio, va a hacer dos años, a julio de este año. Se quemó todo, toda la orilla, todas las cañas, todos los árboles. Se quemó todo, vamos. Y ahora pues se ve más. Después de quemarse, antes pues todo esto estaba más cerrado, de maleza, de... Antes todos esos cañares, esas cañas las cogían, se limpiaban. Cogían las cañas para utilizarlas y para hacer cosas, mirad. Da gusto ver cómo viene. Ahí viene un poco más mansa el agua. Y ya aquí se ve que hay un rápido... No, no limpian nada ni nada. Eso hay tos sabrosa ahí enganchada en el tronco. Ahí hay hasta troncos de cuando el incendio, que cayeron y ahí está. Y este pues unas veces viene más crecido, otras veces menos, según el agua que le echan. Se ve que según las necesidades que van teniendo. A ver ahí si se ven dos pinos grandes. A uno ya se le ha partido la copa, habrá caído abajo. Que claro, todo eso quedó quemado. Como veis aquí. Aquí hay una corneisa buena. A lo mejor tan cercano, no sé yo. Está como hace como visero hasta afuera. Esto tiene peligro, sí. Se arrima uno ahí. A ver cómo viene. Y así, pues, para arriba, para arriba y todo eso. Pero ya digo, hoy viene buen chorro de agua. Bueno, pues voy a ver si tomo un bocado. Bueno, pues voy a ver si tomo aquí un bocado. Mirad, aquí al lado del pino he montado la mesa que la pongo pronto. Bajo la nevera y ya está. Y una piedra para sentarnos y eso es recomendado. Y mirad, este pino. Este, no sé si aquí se ve bien. Hasta aquí llegó el fuego por debajo y todo. No llegó a arder. No subió para arriba, pero mirad hasta donde se... Creo que se ve que está más oscuro. Ya está. Mirad, veis el tirizón. Lo negro. No sé cómo se escapó. Los pinos suelen arder fácil. Pues no habría mucha maleza aquí ni nada. Este gordo, buen pino es también. Así que, no voy a arrimar mucho ahí. Si no, voy a poner la chaqueta negra. Si no me he manchado ya. No, en el momento no. Así que, pues ya está. Vamos a ver si... Tomamos un bocado. Y seguimos la tarea. Hoy toca... A ver si se ve. Hoy toca, llevo dos hamburguesas y dos huevos fritos. De mi gallina. Yo no sé si serán mejor o peor que los comprados. Pero yo qué sé. Parece que me los como con más satisfacción que los comprados. No sé. Parece que... Como que si se sintiera uno más cómodo comiendo eso. Llevo el café también. Me hago el café. Antes me lo tomaba de estos de bote que vienen cerrados. Pero dicen que no son muy buenos. Que llevan muchas cosas que luego... Te afectan, ¿no? Sí. Muchos ingredientes que no son muy buenos. Vamos. Ya está. Y una meja de golosina. Esto es un trocito de turrón de almendra que me gusta. Una meja de golosina y una naranja. Y ya está. Y ya llevamos los cubiertos. Y ya pues tomad aquí un bocado y seguid la marcha. Y ya está. ¿Qué vamos a hacer? Aquí pues se come tranquilo. Aquí no te molesta a nadie tampoco ni nada. Aquí en el campo. Lo único que hay mosquitos es que hay mosquitos. Hoy no hace mucho frío. Y hay mosquitos de estos que no pican. Son de estos pesados que están dándote vueltas. Aquí alrededor. Hay que sacar el tenedor. Y están dando el follón más que otra cosa. Más peores luego. Hace un poquito de aire. Y eso los sujeta a algo. Peores en el verano. En el verano sí que es peor. En el verano. Se te pone todo. Es que te molestan. Pero bastante, vamos. Entonces me tendría que haber hecho un bocadillo. Que me gusta más en bocadillo. Pero bueno. Las meteremos manos así mismo. Y esto por nada aquí. Pues paramos un rato. Tomamos un bocadillo que tarde en comer. Y tirando otra vez. Porque de todas formas aquí que haces. Vas a la casa. Pues igual te quedas un rato ahí sentado. Un poco más. O viendo las teles. Las noticias o algo. Pero... Pero aquí nada. Aquí en cuanto comemos. Pues para qué va a estar aquí en medio. Mejor seguimos tirando. Y ya está. Mirad a ver. Que os voy a enseñar. La yema. Sale súper amarilla. Del todo. Un amarillo así fuerte. Que es del maíz. Que le he hecho del maíz mío mismo. Y salen las yemas mucho más amarillas. Que los huevos que compras. Que no digo que sean malos. Que hoy en día. Pues se produce. Más o menos todo bien. En calidad. Con cosas. Los piensos y todo eso. Van controlados. Y... Pero no sé. Le echarle maíz así de... En grano. Ya me ha caído un mosquito. En grano. Y eso salen las yemas muy amarillas. A mí por lo menos me gusta. Las otras salen más. Un poco más blancas. Así es que pues... Pues ya está. Aquí comeremos. Tomaremos un bocado. Y ya está. Echaremos un rato esta tarde. Y... No terminaré. Como he dicho antes. Mañana. A lo mejor no es el día completo. O todo el día entero. Pero... Va a quedar bastante. Hay bastantes. Bastantes salmientos. Entonces... Hay que echar muchos viajes. Y... Ir al montón. Al montonar. Y... Y en fin. Pues parece que no. Pero se va a tiempo. Así que por nada. Ya... Me he hecho aquí otro rato. Que... Agradecer que... De los vídeos estos que he puesto. Bueno. De todos más... De todos. De los comentarios que hay. Y todo. Pero sobre todo. Ahora estos últimos días. Con esto de los conejos. Muchos comentan. Porque esto es un problema. Por todos sitios. Y... Uno me comenta la experiencia. De que ha tenido. Lo que ponen de... Los trucos. Para ir los combatiendo. Y todo eso. Y lo agradece un montón. Siempre se aprende algo. Porque todas las cosas no las sabe uno. Y ya está. Y así entre todos. Pues a ver si podemos. Y... Yo que sé. Luchando con ellos. Pero no se para aquí. De aprender. Y de hacer inventos. A ver si podemos sujetar algo. Y a ver. No paramos. No tenemos nada más que plagas. Todas las plagas. A la agricultura y la ganadería. Así es que... Pero bueno. Ya está. Hay que ir ahí luchando. Y eso. Y agradecer. Porque unos comentan. Que yo le pongo esto de una manera. Lo otro del otro. Y en fin. Pues entre todo. Poco a poco. Iremos sacando algo. En claro. Así que pues ya está. Eso era. Y... Ya sé. No sé qué más decir. Así que pues que voy a ver. Si termino de comer. Y me voy. Y echo otro rato. Así que venga. Un saludo. Hasta luego.